Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional, y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Bien, y ahora ya me indican que tenemos enlazado vía Zoom a Jean-Pierre Valdiviez, el deportista en la disciplina de levantamiento de pesas, y vamos a hablar con él sobre esta disciplina que poco a poco también está creciendo en el país, y sobre todo, lo que él viene haciendo, ¿no? Aparte de sus entrenamientos, que en torneos en donde va a participar, hoy ya también ha participado. ¿Cómo está, Jean-Pierre? Es un gusto saludarte y bienvenido aquí a RCR Deportes. ¿Qué tal, Alexander? Buenas tardes. Bien, señor Pierre, gracias a ti, gracias por haber aceptado la invitación al programa, y preguntarte, ¿cuánto tiempo ya tienes que te dedicas a esta disciplina de levantamiento de pesas? ¿Cuánto tiempo ya que vienes practicando? Bien, yo vengo practicando levantamiento de pesas como tal desde hace como ocho años ya, prácticamente, desde el dos mil catorce, yo vengo haciendo esa disciplina. Y en estos ocho años, Jean-Pierre, ¿cómo tú has visto la evolución de esta disciplina deportiva, y qué es lo que rescatas de la misma, ¿no? ¿En qué ha mejorado, en qué se falta mejorar, seguramente? Sí, bien, este, el levantamiento de pesas, este, siendo sinceros, es una de las disciplinas que no tiene tanto, digamos, reconocimiento por las personas, o sea, no es un deporte que así nomás lo mencionas y las personas sepan qué deporte es, ¿no? El que se practica, ¿no? Normalmente lo confunden con ir al gimnasio, hacer un poco de musculación, ¿no? Eh, yo como menciono, desde el dos mil quince que yo empiezo a competir de forma oficial a nivel de federación en los campeonatos nacionales, eh, sí ha ido mejorando el tema de la competitividad, ha ido incrementando mucho el el reconocimiento en ciertos sitios, este, no como uno quisiera, pero sí se está reconociendo bastante, por ejemplo, ha tomado mucha fuerza por el lado de la disciplina de lo que es el crossfit, porque ellos también utilizan mucho de los movimientos de que se practican en el levantamiento de pesas, entonces, hoy por hoy, varios deportistas, este, digamos, de la disciplina de crossfit, quienes la practican, se vienen a integrar en muchas ocasiones, eh, al levantamiento de pesas, ¿no? En un caso, este, como ejemplo puede ser el uno de los seleccionados, que es este, Amel Atencia, que es uno de los integrantes de la selección, él se formó practicando la disciplina de crossfit, entonces, eh, incluso varios, actualmente, los chicos, la la competitividad ha aumentado por el hecho de que muchos deportistas de crossfit, también están constantemente compitiendo en los eventos federados de levantamiento de pesas, y ahora también con el tema de lo último en los Juegos Panamericanos, también se pudo impulsar un poco más el el deporte, ¿no? Para que sea. Y eso es importante, y eso es importante, ¿no? Que poco a poco también se vaya difundiendo, eso es lo que falta, creo yo, en esta disciplina, ¿no? Más difusión de 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 esta disciplina para que más personas la conozcan, no solamente quizás aquí en Lima, sino también en otras partes del país, para que justamente no sé, sea conocida, sea difundida, y más aún ustedes también que puedan de alguna u otra manera ser conocidos y saber quiénes son, ¿no? Y cómo lo están haciendo, y qué es lo que lo que falta, porque seguramente, Jean Pierre, en esta disciplina, aparte de la falta de difusión, también falta apoyo, seguramente. Sí, este, lamentablemente formamos parte de del grupo de varias disciplinas que no se ven debidamente apoyadas como se debe, este, por las entidades encargadas, ¿no? Este, hay muchas cosas que se pueden señalar, dentro de esas pueden ser el hecho de que de repente en el levantamiento de pesas no tengamos establecimientos que sean para el levantamiento de pesas. Por ejemplo, en mi caso, en mi experiencia, nosotros como liga de catacabos, nosotros, yo compito por la liga de catacabos, no hay una liga, la liga que mi entrenador formó fue la liga de catacabos. La liga no tiene un espacio para entrenar, digamos, ¿no? Entrenan en lo que es de repente, a veces, una casa, un espacio donde tengan para realizar la deporte, o en muchas ocasiones, después de lo que ha sido la pandemia, hemos entrenado en espacios abiertos, en la pista hemos entrenado, entonces, y sitios como de repente que son del IPD o de la federación, este, no están debidamente implementados, carecen bastante de material, este, y y tampoco se nos da, digamos, el trato que deberíamos, ¿no? Como el tema, por ejemplo, de horas de entrenamiento, nos limitan mucho. Comparándonos con otras disciplinas, o sea, cada disciplina tiene sus tiempos de entrenamiento, se extiende de forma distinta el entrenamiento de cada disciplina, entonces, por esa parte, como que hacen un poco de oídos sordos, y a todos nos meten un solo saco, ¿no? Como que una hora para tal disciplina, este, va a ser así, y a nosotros nos juega en contra, porque en realidad un trabajo de levantamiento de pesas se extiende entre dos a tres horas de entrenamiento, para hacerlo de forma debida. Y justo, Jean-Pierre, esta pregunta va por ese lado, ¿no? ¿Cómo son los entrenamientos sobre todo en este, en esta disciplina? Porque aparte de tener la capacidad, ¿no? O la, de estar bien físicamente, tienes que estar bien mentalmente, ¿no? Es un trabajo en conjunto, creo que es un cincuenta-cincuenta que tiene que haber, pero justamente como lo comentas, ¿no? Si no hay mucho tiempo, o no se le da mucho tiempo para estar en espacios adecuados, para poder entrenar de manera idónea, ¿no? Como se exige en un, en un entrenamiento de levantamiento de pesas, muy poco también se puede hacer. Sí, es, es verdad, este, es por eso que también, siendo conscientes de eso, mi entrenador, algo de la Liga de Catacaus, digamos, no, digamos, no se vincula del todo con, con, con estas, con estas reglas, estas normas que se implantan, ¿no? Él entonces, por su parte, a, a, se ha aislado de ese espacio, y bueno, él trata de buscar un espacio donde él pueda, puedan darse al menos las horas que, de entrenamiento como debe ser, digamos, el espacio, ¿no? Es un poco más difícil de conseguirse porque se requiere de la parte, digamos, económica, si se quiere alquilar un sitio, o eso, muchas veces son por conocidos que nosotros conseguimos un espacio de entrenamiento, ¿no? Y bueno, sí, la parte mental es muy importante, y en mi caso, por ejemplo, yo con el tiempo, en estos ocho años que he venido practicando, le he dado un poco más de, de, de espacio, que es para estar en cada uno de los levantamientos, este, en visualizar muy bien el, el, el entrenamiento que vas a tener, proyectarte, de aquí a unos meses, qué resultados quieres tener, entonces, todo ese tipo de cosas, forman parte de lo, de lo que viene a ser el entrenamiento de un levantador de peces, y en realidad de cualquier deportista, ¿no? pero lamentablemente no, no siempre contamos con, con la calidad de espacios y apoyo que deberíamos recibir. Y has dicho algo muy importante, interesante, ¿no? Y como tú lo recalcas, que pasa no solamente en levantamiento de pesas, sino que pasa en varios deportes del, en el país, ¿no? Que las autoridades, las cuales tienen que también velar por el surgimiento de cada deporte en cada región, eh, no hacen nada, o sea, no, no se preocupan tampoco del deportista, no se preocupan de la disciplina para que poco a poco siga surgiendo, siga saliendo, ustedes como, como deportistas puedan representar tanto a su región, al país, en torneos internacionales, ¿no? Y solamente están cuando logran algo, o logran alguna medalla, ahí están las autoridades, ¿no? Eso también, eh, incómodo, ellos, y, y es incómodo, ¿no? Es incómodo que, eh, solamente las autoridades estén cuando se logra cosas, y no cuando se tiene que empezar de cero y trabajar con, con, en conjunto, ¿no? En conjunto con ustedes. Claro, sí, eso se ve bastante en nuestra disciplina. Normalmente cuando los chicos, porque acá en el norte somos, somos una de las, de las potencias, digamos, que saca más pesistas, ¿no? Y tenemos varios representantes acá que han podido tener grandes logros en lo que es levantamiento de pesas, y siempre que ellos, digamos, vienen de una competencia con sus logros, se da eso, ¿no? De que solo es la fotito, por ahí un reconocimiento, un cartón de repente donde diga, este, las felicitaciones y la condecoración y todo lo demás, pero luego se olvidan, ¿no? Se olvidan del deportista, se olvidan que detrás de todo ese esfuerzo que se ha, que se ha conseguido, hay horas de trabajo, hay lesiones, hay este, sacrificios que uno hace de repente con la familia, se aísla mucho en la sociedad, solo se centra en lo que es entrenar, ¿no? Porque eso es lo que requiere un atleta que se dedique al alto rendimiento, ¿no? Muchas veces por eso también es que perdemos desde la base que son, digamos, esa especie de canteras de deportistas, se pierden porque no existe, o sea, el, el, el atleta se cacta y todo, pero cuando va y ve en qué condiciones está, deserta, porque no, no ve que haya apoyo, de repente es un espacio muy peligroso, de repente ve que nosotros ahí a, a duras hemos conseguido un espacio para entrenar, pero de repente para otras personas es un sitio peligroso, entonces ya como que se aísla, no encuentra un espacio donde las condiciones estén realmente como deben ser. Y es penoso y ojalá que esto, que esto mejore para el bien de ustedes, para el bien del deporte en, allá en, en Piura, en Catacau, donde eres, eh, Jean-Pierre, y que las autoridades también tengan en cuenta eso, ¿no? Apoyar el deporte, no solamente el fútbol, sino también otras disciplinas deportivas. Ahora, Jean-Pierre, ya para también ir finalizando, eh, y nuevamente agradecerte tu tiempo por haber estado aquí en el programa, cuéntanos un poco de los torneos, eh, o las competencias que vas a tener de aquí en adelante, cuéntanos qué competencia vas a tener de repente en los próximos meses, eh, o ya para quizás el siguiente año. Sí, yo vengo de, de junio, si no me equivoco, de haber participado en un campeonato universitario, representando a la UTP, ya venía desde el año pasado trabajando en ese aspecto de poder representar, poder recibir el apoyo de la UTP, y se ha dado de la mejor manera para el campeonato universitario, donde quedé en el tercer, tercer puesto en la tabla general, en el ciclo uno del campeonato nacional universitario, en el cual me he enfrentado ya a varios chicos de la selección también que están, este, estudiando en esta universidad. Y aquí, como yo soy de la categoría mayores, en septiembre se realiza el campeonato federado. Entonces, ya me vengo preparando para, para esa competencia, y bueno, la, las expectativas con, con ese evento es tratar de, o marcar bien, las, las, las marcas que yo tengo, los pesos en las distintas modalidades, o buscar o superar, ¿no? Y de aquí finalizando el año se vienen lo que son los juegos universitarios, ¿no? Donde vuelvo a participar por la UTP, y esperando de que, tanto, mis compañeros que también van a representar y yo, podamos dar este, lo mejor de nosotros en el año. Claro que sí, Jean-Pierre, de verdad, ha sido un gusto tenerte en el programa, esperamos que te siga yendo bien, a pesar de algunos obstáculos que puedan haber, pero, como bien lo digo, eh, sigue adelante, sigue con tus entrenamientos, sigue con, eh, las competencias que vas a tener, que nos has comentado que lo vas a tener, y estoy seguro que te vaya muy bien, y el apoyo tiene que llegar, ¿no? Tiene que llegar, y aquí en el programa, Jean-Pierre, en RCR Deportes, tienes una plataforma, una ventana también, para poder hacer también difundido esta, esta disciplina deportiva, y también, eh, que tú también seas visto, y que también te conozcan como, como tal, ¿no? Como deportista, que, que sigue sus objetivos, para poder más adelante representarnos a nivel internacional. Jean-Pierre, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Muchas gracias. Bien, bien, Jean-Pierre, un fuerte abrazo. Bien, amigos, ha sido Jean-Pierre Valdivieso, deportista en la disciplina del levantamiento de pesas. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana, con más información del mundo deportivo.